Bueno, yo me preparo para cucharear. Mirá lo que te digo, el verbo este lo inventé. Sí, bueno, a mí me gusta el saballón con almendras. Te digo que no está entre los cinco más elegidos los argentinos, pues estuve mirando un ranking. Ah, el dulce de leche con dulce de leche, el que es bomba. Pero vamos a decir que hoy es el Día Internacional del Helado, que todavía no dijimos, ¿eh? ¿Hoy comieron helado? Pues yo no. No, yo me acabo, me entrego hoy antes del noticiero, así que por eso lo vamos a abordar al tema. Claro, ¿y quién está en el móvil? Giselle Bellas, para contarnos todo de este día tan particular. ¿Cómo andas, Giselle? Buenas noches. ¿Cómo están, Germán, Mariana? Aquí estamos, en una heladería, preparados para celebrar el Día Internacional del Helado. Y yo también vi esos cinco sabores, de los más elegidos por los argentinos. A ver, tirá el top five. Dice de leche, chocolate, frutilla, ya está. Sí. Esos son mis preferidos. ¿Cuáles, cuáles? Repetí, a ver. Y después le sigue Tramontana y Banana Split, si no me equivoco. Exacto, tal cual, tal cual, Giselle. Tramontana, supuestamente. De esos cinco, para vos, para mí es chocolate. El chocolate es el uno. No, para mí no. El que más me gusta es el chocolate. Para mí es dulce de leche. No sé, vos... Dulce de leche y frutilla son mis preferidos lejos. Dulce de leche... Ah, mirá, clásica, Giselle. El Tramontana, si no me equivoco, es un invento de la gente de la herida Italia. Creo que sí, sí, sí. Es un invento de ellos, por una relación familiar en Italia. Ah, claro. Sí, tal cual. Pero bueno, mirá cómo se consume. Bien, llegó a todo el país. No importa, no importa dónde va, viva, qué edad tenga. Mirá que había olas hoy, cuidado. Porque estábamos acá esperando que Girotti hablaba y hablaba de deportes y nosotros ansiosos. Dulce de leche, me grita. Sí. Entonces elegimos este lugar para reposar. Sí. Tiene pinta. Mientras tanto... Digan la verdad. Y teníamos una linda vista de mirá. No es... Eso no es más tentador. Cuando nosotros éramos chicos, Germán, esto no existía. No, esto es... Vos no lo veías. Esto es un marketing puro que te vuelve loco. Hay que contarle a los chicos. Te dan ganas de... Estaban escondidos los helados. Claro, así. Los chicos te piden todo, claro. ¿No? Así. Quieren palera. Antes tenías el cartelito. Claro. Claro. Eran así, exactamente. Las heladerías eran lo que ven ahora en imágenes, chicos. ¿Y crema del cielo no está en el Top 5? No. ¿No? ¿Por qué? Yo sé que... No, qué sé yo. Mirá, la crema es de vainilla con color, ¿o no? Sí, obvio, tal cual. Americana con... Si sé, mirá, te digo más o menos para que te vayas haciendo... Este, mirá este. Sí. Este, mirá este. Dulce de leche con roger. ¡Oh! Bueno, hay muchos gustos nuevos. Ya está. Sí, no, tal cual. Muchos. No, no, impresionante. Es perfecto. No, aparte de las heladerías artesanales, ¿no? Han hecho toda una cuestión gastronómica muy importante, porque realmente hay una elaboración, piensa en los sabores, las combinaciones. ¡Uy, me gusta ese dato! Qué agregarle. No, no, la verdad que las heladerías es impresionante lo que ha crecido, lo que ha cambiado a lo largo de los años, ¿eh? Escuchame, Giselle, perdón. Dale, dale. No, no, termina, termina la idea. Lo que no sé por qué es el Día Internacional Hoy del Helado, eso es lo que no sé. Frío no hace. No lo sé, sinceramente. Por ahí hace calor, por ahí por eso. Si me hubiese ocurrido más un... Igual, seguro es un invento, no sé, ¿en dónde es el invento? En Italia, capaz. Y puede ser, puede ser porque allá están entrando. El que es caro es el helado en Brasil, ¿viste? Es caro, te lo venden por... Sí, y en Europa también es caro, para nosotros todo es caro, pero bueno. Bueno, Giselle, mirá, te digo, tenemos en el control unas 4, 5, 6 personas, en el piso unas 4 personas, más el otro control, seremos 12, ¿eh? Vigilancia, 14, si quieres redondear en 15, te digo por lo que vas a atraer. Está bien. Está bien, se ríe, sí. Bueno, se escucha un poquito bajito, pero si no me equivoco, Germán me está haciendo un conteo de la cantidad de gente que hay en este momento en el canal. Te digo, teniendo en cuenta que es el día internacional, te digo, el plantel que está dispuesto para este móvil, ¿eh? Me mandaron a mí en representación, Germán, así que vos vas a tener que disfrutar a través de mi paladar. Te mandamos a buscar, te mandamos a buscar. Te tenés razón, Giselle, sí, 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 te dejamos a vos. Ah, no sé, ah, no sé, no sé, no sé, no sé. Y mirá, acá hay paletas también, ¿eh? Variedad, variedad de paletas. Impresionante. Bueno, en eso también hay una innovación importante. Yo te digo que para mí los helados, el top 5 está en ese que dijo Mariana, está perfecto. ¿Ustedes son de ir a la heladería o de pedir? Mitad y mitad, te diría. Me gustaría hacer esa pregunta. ¿Qué es el porcentaje de la gente que va más a la heladería o si aumentó mucho el delivery? Yo creo que en pandemia aumentó muchísimo el delivery, ¿eh? Sí, yo casi les digo... Un 80% dicen que creció de enero de 2020 a enero de 2021 la cantidad de ventas, sobre todo por delivery de helados. Una de las cosas claramente tiene que ver con la pandemia y la otra con las plataformas, la cantidad de plataformas de delivery nuevas que hay, que han generado muchas comodidades también para pedir. A veces te mandan un cupón, un descuento, te regalan una cantidad de efectivo para utilizar donde vos quieras. Y bueno, la heladería es el lugar elegido por todos. No hay nadie que no le guste. Venga que me diga que no le gusta el helado, que lo vamos a bloquear. No le queremos. Y vamos a sacar de la lista de televidentes. No lo permitimos. Giselle, el gusto dark que vi por ahí, dark, ¿es el chocolate amargo? Este dark, ya te digo que es de chocolate amargo, 72%. ¡Uf! ¡Qué rico! Es apto para celíacos, por lo que veo ahí, para que los celíacos estén listos. Por ejemplo, Meli, que la tenemos en el grafo hoy. Parece que hay aceptación con ese gusto. Para Melisa, para Melisa que está en Vida. Hay aceptación con el dark. Un dark, ahí está. Sí. ¡Mucho! ¡Toco rock! Hay mucho, bueno, mirá allá el lemon pie. El rock puede ser para Bochi. Mirá el lemon pie allá, Facundo, mostrale. Sí. Oh, el lemon pie también me encanta. Otro sabor. ¿El lemon pie? ¿Maracuyá para quién sería, Mariana? Y, no, Florencia no, porque no le va a gustar. No sé, no. Florencia clásica. Para mí, para Mauro Bianchi, maracuyá. Mirá. Sí, viste que... Mirá, el de alfajor, clásico alfajor. Sí. O limón también. No, yo creo que es más clásico. Yo creo que Mauro Bianchi te va por el Habana. Sí, ojo que vi ahí, que vi un Basubeda. Ese a quién se lo damos, porque ese tiene pinta de... El único que es Chivo va. Que le guste. Lo dije. Bien. Pero es universal, claramente. Y la vamos a llamar a Trini, que se me viene escapando. A ver. Yo la llamo, le hago señas. Y ella está preparando unas mesas, arreglando acá. Porque en realidad queremos saber, vení, acércate, Trini. Es tímida. No, no logro que se me ponga delante de la cámara. Contando vos, ¿cuál es el gusto más elegido aquí en la heladería? Bueno, acá tenemos varios. El más elegido es chocolate luchiano con bombo de avellanas. Bueno, también el alfajor Habana, el quignero. Y bueno, tenemos un top bastante importante. La variedad de chocolates es la fundamental. Es increíble, sí. Escucha, chocolate, dulce de leche y frutilla son el top 3 de los helados que eligen los argentinos. ¿Acá también? No, acá, como te decía, es chocolate luchiano con bombo de avellanas. Pero digo la variedad. Variedad de chocolates, variedad de dulce de leche y variedad de frutilla. Y acá, en realidad, cada uno tiene sus gustos. Por ejemplo, ahora lanzamos un nuevo sabor, que es ese frambuesa a la crema con avella bianca. Está muy rico si lo quieren probar. A mí particularmente me encanta el coco rock y el alfajor Habana. ¿Qué efecto tiene el coco rock? Es de coco. Claro, un poco de música. De maní. Claro, sí, es de maní. ¿Viene con notas musicales el coco rock? El coco rock me decía, es un helado de coco. ¿Con qué? Es un helado de coco. Tiene un beteado de crocante de coco. Y es más rolinga. Ese también es. Tenemos el sorbet 72%. Es un helado vegano. Ah, mirá. Sí, tenemos varios helados veganos. Yo vi que era aptos para celíacos, no solo veganos. Sí, tenemos helados aptos, pero bueno, todos estos son helados veganos. Ah, mirá. Yo dije cualquier cosa, Germán, Mariana. Eso es un error. No era para celíacos, era para... Igual tienen aptos para celíacos, pero bueno, aquí en esta heladería. Y las paletitas son muy elegidas por los chicos, ¿no? Sí, las paletas son, digamos, algo insignia nuestra, ¿no? Bien. ¿Dónde la gusta? Preguntale. Los nenes vienen y te eligen una bañadita. Sí. La que más se llevan los chicos es la patita, la Oli King, sí que es la patita que está ahí blanca con negra. Bueno, el dulce de leche con crocante que está ahí adelante, que se ve blanco. Ese es increíble. Bien. Y bueno, después, por supuesto, el Minion y Tonio. Tonio está el chanchito. El chanchito que lo... Característico nuestro. Qué pinta, espectacular. Y ese también es 72% cacao. Sí, ese también es vegano. Mariana, mirá. No, ese me encantó. Me encantó también. No, 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 me encanta el chocolate bien amargo. Bueno, la verdad que espectacular. Nos quedamos con... No sabemos bien por qué es el Día Internacional del Helado, pero qué mejor que festejarlo tomándose un heladito. Fíjate, porque para distribuir lo mejor sería en cuartos, en cuartos o no sé cómo. Manejalo, Giselle. Bueno, gracias por el móvil. Volví al barco. Viste, no te probé nada igual, ¿eh? ¿Eh? Sí. Y pues no podés saltar, se te cojera la lengua. Pará, pará. Hacelo ahora. Pará que apague la cámara. Pará que apague la cámara. Gracias y feliz Día del Helado. Chau. Chau, chicos.